Música Me has matado A Ceballos Joder, es que estoy rodando todo el tiempo Fuera, ¿por qué? ¿Me lo vas a decir? Ah, vale, vale, sí, en el reino En el reino, claro que sí ¿De A Ceballos y Sanabas? Claro, vale, vale Se me sonaba como aquí no hay quien viva, ¿sabes? Como la Ceballos, claro Por cierto, Clara ganadora Clara nominada, maravillosa Junto con Luis Zahera y con Antonio de la Torre Y con más de esa película, qué barbaridad Están todos fantásticos Selfie De Víctor García León Bien, bien, bien Los rojos, son unos cutres Déjame de uno ¿Dónde está Senegal? Estoy aprendiendo muchas cosas Que hay mucho amor ¿Y ta coño? La voz no es mierda No he conseguido reventar mi gobierno Ostras, va por este, va por aquí, ¿eh? Joder, vale El hombre de las mil caras era una película No estaba, eh, Coronado Eduard Fernández Hombre, para Alberto Belloc le pega como a Luis Tosar Pero no era Luis Tosar Es que no vi el hombre de las mil caras ¿Pero de las mil caras quién era? Eh, 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 Eduardo Fernández Sí, que era este, el espía La esa Y el hombre, ojalá lo tuve yo No lo sé Ay, Luis Callejo con lo grande que es Qué barbaridad Ostras, y todo esto va en directo para vuestra web, ¿no? Joder, vale, Luis, lo siento Joder Sí, son hermanos y son los hermanos... ¿Los hermanos pinzones? No No, los hermanos... ¿Qué va a trabajar? No, no, es no, hombre Es no, no, es no Olivares Olivares, 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 Olivares Joder Espera, luego hay una puntuación ¿Cuál de estos tres actores ha ministro de Sanidad en el cine? Jordi Moyá no, no lo veo del ministro de Sanidad Eh... Actual Verde... No, ni lo veo ya ¿Sí? Hostia, esto parece que eres jefe de castilla Y la película era La vida de... El Fernando Colón Joder Joder, vale Ha dirigido un guión de Vidalindo Eh... Que es... Se llamaba... El nombre de la novela A Palabra Tuya Y dirigió... Bueno, escribió La buena estrella Y dirigió... No me acuerdo cuál dirigió La suerte dormida Ángeles, perdón Tampoco voy a trabajar mal Nunca más voy a trabajar Ni con Olivares Ni con Ángeles Qué desastre Qué desastre No sé Se llama... ¿Qué? No se llama... No lo sé Lo supe Durante todo este tiempo de rodaje Lo supe Pero no, no lo sé No se llama este hombre Luis Pará Luis Pará Hombre, se acordaron los agricultores Es un poco que nosotros Nos acordamos de José Guirao Porque es el ministro de Cultura Y porque es nuestro ministro Pero menos de más ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!